Vamos a tener la misma dinámica que es en el panel anterior, en este segundo momento de este gran foro van a participar también, desde aquella punta de la mesa la presento, Paula Viglieri es, bueno, Paula es en realidad ciencia política y en la facultad integra la Cátedra Libre de Ernesto Anaclos, una creación reciente de nuestra facultad y tiene que ver con Presapar y también con el trabajo de Ernesto que desde el año pasado está funcionando. A su lado está Alejandro Parada, Alejandro es de la carrera de Biotecología y también pensando en la construcción de la emancipación y en la participación de todas las disciplinas de la facultad. Bueno, llegamos a los trabajos de Alejandro y nos conocimos, creo que va a ser un reporte muy relevante para la construcción de la temática que nos estamos proponiendo. A su lado está Beatriz, la estoy, la profesora de la carrera de antes, en particular especialista en temas de teatro y bueno, obviamente como carrera de la facultad como campo de investigación y con lenguaje entendemos que es su producción y la que algo va a aportar, también va completando este tema para que nos estamos intentando hacer. Posteriormente va a intervenir Perla Zuzman, es profesora del Departamento de Geografía y bueno, la dirección territorial no podía faltar en esta construcción y bueno, para finalizar está integrando el panel el profesor Martín Coan de la carrera de Letras y también tiene una mirada para incorporar que imaginamos puede completar una perspectiva crítica de esto que estamos intentando deconstruir y reconstruir que tiene que ver con el problema de la emancipación y todos los discursos que lo constituyen. Bueno, la idea es hacer la misma dinámica y bueno, pediría que tengamos en cuenta que tenemos un horario un poco de límite, así que gracias. Buenas noches, quiero agradecerles a las autoridades de la facultad que le han convocado a participar en este encuentro, muchas gracias Graciela. Es un honor para mí estar hoy aquí y les agradezco a todos por la presencia. Bueno, cuando Graciela me convocó y me pasó el título de este encuentro, de las Constituciones y Representaciones Emancipatorias, el Instituto Universitario de Bicentenario, que celebro que se haya organizado, lo primero que se me vino a la mente es el contraste entre este bicentenario de 2016 y aquel bicentenario de mayo de 2016. Fue lo primero, entonces pensé hablar un poquito de eso. Y creo que este contraste tiene que ver justamente con dos propuestas de país, con dos proyectos antiteréticos, que colocan ideas de Estado, de ciudadanía, de subjetividades, diría, en un término más general. Aquel proyecto de mayo de 2010, que con aciertos y errores, proponía de alguna manera hacerle frente a ese segundo neoliberalismo. Digo, segundo neoliberalismo, pensando en un primero, el que vino con la dictadura militar, que es el tercero que estamos viviendo en estos días, en este momento. Ese neoliberalismo es el segundo neoliberalismo que colapsaba al comenzar este siglo. Ese proyecto populista, utilizando las categorías de la CLO, de los maestros, del bicentenario de 2010, ese proyecto populista que surgió como reacción a ese momento de reactivación que fue la crisis de 2001, que cuestionó todas las formas sedimentadas de la objetividad, un acuestionamiento de todas las élites en todos los campos económicos y políticos y culturales, y que puso en jaque los acuerdos neoliberales de la década de los maestros. Esa articulación populista tan cercana y, hoy por hoy, tan cercana y lejana, que se constituyó a partir de poner relación, articular una serie de elementos de los más diversos, que todos vinieron a sobredeterminar en el elemento igualdad. Y yo creo que ahí residía su potencia política y su fuerza en algunos aspectos en la misma teoría. El elemento igualdad, el elemento sobredeterminado, el significante vacío, un elemento que primero vino relacionado con aspectos estrictamente económicos, demandas de las bases elementales, como comida, y que luego se fue ampliando, contagiando distintos elementos, una manera de continuidad, contagiando a sus elementos bonitos, y llegando a tocar aspectos de los más diversos, hasta que se va por ejemplo a la ley de naturalismo, a la ley de la Igualdad, y en la ley de la Igualdad, y en la ley de la Igualdad. Y en esto el Estado ocupó un lugar central. Volvió a ocupar un lugar central determinante en el espacio político. Y el Estado, en esos años populistas, sirvió como un espacio para fundar los lazos sociales, después de la destrucción de este segundo neoliberalismo de la de la Igualdad. El Estado dejó de ser considerado, o sea, el Estado lo empezamos a pensar de otra manera, no solamente en su aspecto represivo, que nunca lo dejó de tener, por supuesto, sino también como aquel espacio que le dio legibilidad al sujeto. Un espacio que empezó a surgir, o a constituirse como un lugar donde, como posibilidad de inscripción simbólica. Un espacio para articular allí un pueblo, anclado en este significante Igualdad. Y digo, justamente, se trató de un populismo, porque fue un populismo desde nuestra perspectiva, lo pensamos con todos los ingredientes que la flor le puso a ese término, a ese concepto, de esa dicotomización del espacio social, de los lugares de negociación de nosotros, de ellos, nosotros el pueblo, y en ellos los enemigos del pueblo, y con todas esas pariminales que trajo aparejado, lo público versus lo privado, lo primacía de lo público versus lo privado, lo primacía del Estado versus el mercado, la figura de un líder, en este caso dos, Néstor y Cristina, y el sufrimiento de una figura, la figura del pueblo, esta idea de la República como una figura, no como un dato demográfico, ni como el resultado de un cálculo, de una cuenta de votos, ni como un resultado electoral, ni como una categoría sociológica preexistente, sino como una construcción política, esta idea del pueblo. Entonces, yo creo que una de las características, digo, con las limitaciones, errores que hubo que, evidentemente, hay que pensar, sobre los cuales nos reflexionamos, pero sí creo que el Estado operó como superficie de instrucción de demandas emancipatorias, como el refugio de los de abajo, el refugio de los vulnerables, como espacio de resistencia a la codicia ilimitada del capitalismo financiero, como espacio de resistencia a los sectores más conservadores, a las oligarquías, y creo que es que es significante que hay que disfrutarlo. Las oligarquías no están, no desaparecieron, basta seguir el inaje familiar de alguno de los personajes que integran el gobierno de hoy, para darnos cuenta que esos términos absolutos no están. Entonces, por un lado, ese bicentenario, con ese festejo popular con el pueblo de la calle, que es como lo recordarán. Y hoy, hoy, este retorno al neoliberalismo, un bicentenario que creo que anuncia una nueva disolución de los vínculos sociales, y creo que anuncia una nueva disolución de los vínculos sociales porque parece haber triunfado en nuestro país con todo el dolor que yo creo que nos trae, este emplazamiento subjetivo que significa que extrae el neoliberalismo, que implica el neoliberalismo. Yo creo que el arma más potente del neoliberalismo es esta capacidad de emplazar subjetividades. ¿Y cuál es la forma de ese emplazamiento es la del capital humano? En la ciencia social estudian, el total humano y un montón de autores que dicen, presentan las maravillas de interesarnos como capital humano. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Wendy Brown, le estoy diciendo un poco su lectura, un poco bastante, diría que las consecuencias devastadoras que trae esto de este emplazamiento es objetivo en términos de capital humano. Somos capital humano, cada uno de los efectos sumimos a ese lugar. Por lo tanto, el capital humano ¿qué hace? Compite. Impone una lógica de ganadores y perdedores. Seguimos la lógica del modelo de inversión financiera, invertimos en nosotros mismos, vamos a estudiar, un poco grado, lo que hacemos, lo hemos hecho todos, estudiamos un idioma. Incluso, las actividades del ocio se vuelven en estos términos de inversión en nosotros mismos. Nuevamos un portfolio nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser competitivos, para volvernos competitivos, para salir, a competir en el mercado. Y las responsabilidades se vuelven completamente individuales. Somos capital, ¿no? Somos capaces, somos, volvemos, elementos instrumentalizables, descartables, despedibles. Y, por supuesto, la lógica del capital humano tiene que ver con la meritocracia. La meritocracia y con la desigualdad. En este emplazamiento subjetivo neoliberal, la desigualdad se vuelve natural y no solo natural, sino que se vuelve normativa. También hay que ser desiguales, hay competencia, tiene que ser la desigualdad, porque así es como de reflexión. Entonces, todo este emplazamiento subjetivo que vamos internalizando, va demostrando, poquito a poquito, todo lo que conocemos como la socialdemocracia. Ahora tenemos una democracia o vamos hacia una democracia no liberalizada. Y con ello, con todo lo que traen los aparejados, si somos capital humano, no somos trabajadores. La lógica de los sindicatos queda deslegitimada, la lógica del pueblo, organizaciones colectivas, solidarias, la nacionalidad, todo esto, queda absolutamente devastado, digamos, las políticas sociales inclusive. Si sos capital, competís, si sos responsable de vos, cada uno de nosotros mismos, ¿por qué ir a...? ¿Por qué hay necesidad de una política social? Se destruyen los programas sociales, lo estamos viviendo. Entonces, en esto estamos, ¿no? Pareciera que el único espacio que queda de refugio legítimo es la familia, ¿no? para este neoliberalismo que es absolutamente conservador, ¿no? Y la desigualdad también entra en el terreno de la política. Ya no se trata de proyectos colectivos, se trata de mi carrera política, yo tengo que ganar, de ganador, de ganador, entonces, los políticos van por su carrera política, entonces, vale lo mismo ser intendente por el PRO, por MASA, o por el Frente para la Victoria, entonces, vemos que los intendentes cambian de todo para el otro según quién, dónde quieren ganar, siempre presentar un proyecto político, eso es una democracia neoliberalizada, no hay proyectos colectivos, se pierden, es la pura competencia del ganador y el perdedor, la declamación, el show, los gritos, entonces tenemos programas como intratables que nos creemos que ese es el debate político, no, y ahí es el show a ver quién es más, no sé, más piola, no sé, y el Estado también entra en esta lógica, entra en la lógica empresarial, es el gobierno de los síos, el Estado deja de ser el garante de los derechos, en esta lógica emancipatoria, para volverse un Estado que tiene que garantizar la competitividad y poder entrar en el sistema de las deudas, en el deudamiento y alcanzar una cierta calificación para acceder a créditos y todos nos volvemos un poco, ¿cómo diría? Mientras funcionar como un circuito de culpa y deuda, ¿no? Los ciudadanos nos volvemos culpables y responsables de la deuda que nuestros Estados toman, ¿no? Y creo que esto también se introyecta, bueno, hay que pagar la deuda, bueno, eso no había una forma, no quedaba otra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hablando de representación de la emancipación, yo creo que hoy más que nunca hay que insistir con el populismo, hay que insistir con las formas colectivas de la organización, insistir con el pueblo, con la construcción de un pueblo, es una categoría política, insisto, no sociológica, demográfica, el pueblo, por eso también creo que hay que entender el odio que el establishment tiene por el populismo y por la formación del pueblo, esas figuras, esas figuras casi indeterminadas que nunca se sabe muy bien qué es, a dónde empieza, dónde termina, para qué lado va, justamente ahí va a dejar la diferencia política de una formación entre los pueblos. Entonces, creo, y bueno, siendo muy breve, quería expresar esto, este contraste de un bicentenario en el 2010, con este bicentenario que estamos por vivir en pocos días y en esto, insistimos en el populismo, el populismo sin pedido de disculpas, el populismo no es una forma degradada de la emancipación, es, yo creo, el arma más potente que hoy por hoy seguimos teniendo para dar una lucha política contra este modelo, contra aquellos que creen que esto no es un modelo de ámbito, sino las operaciones. Gracias. Gracias.